Y está Franco Pepino, que juega el Racing, ¿se acuerdan? Sí señor, Legrano. Y está Ojeda. Tiro de esquina, la mete Sofi... ¡Gol! ¡Sí, sí Pepino! ¡Gol! ¡Gol! De gimnasia Grima de Jujuy en la última del primer tiempo. Aprovecha el córner a favor el Lobo y Pepino. El conocido Franco Pepino, minutos 48. Está el golpe aquí en Mataderos. Pepino, gimnasia Grima de Jujuy, uno. Luego a Chicago cero. On fire el relator, ¿eh? Casi como un gurú, Pepino lo anunciaba. Llegó Pepino, anticipó a todos. Derechazo abajo, lo gana el de Siacua. Otra clara tuvo gimnasia.